¿Sientes que sacrificas demasiado tu calidad de vida por intentar ahorrar? ¿Y a veces sientes que igual no te alcanza y no vale la pena? Quédate hasta el final de este video porque vamos a conversar sobre las 5 recomendaciones para que puedas aumentar tu nivel de ahorro sin sacrificar tu calidad de vida. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Número 1. No seas un gastador de último minuto. Usualmente nuestras rutinas están conformadas por planes anteriores. Es decir, yo puedo visualizar qué voy a hacer el siguiente día. Yo puedo empezar a destinar 5 o 10 minutos de mi tiempo para alistar todo lo que necesito. Asimismo, también seleccionar la hora, por ejemplo, en la que voy a salir o si voy a hacer algo de almuerzo o no para que no me agarre, no sé, el trancón o el taco por fuera y de esta manera gaste más dinero. Ser un gastador de último minuto representa que gastamos mucho dinero en cosas que realmente no nos representan mucho valor ni nos acercan a nuestros objetivos financieros. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que siempre voy sobre el tiempo y cuando ya me doy cuenta es hora pico, necesito tomar algún transporte a través de alguna plataforma. Eso me va a subir muchísimo, obviamente, lo que gasto en este tipo de cosas y finalmente voy a terminar gastando dinero en algo que no me representa valor. Entonces, la invitación aquí es a que podamos destinar nuestro tiempo, el día anterior o horas anteriores, para no gastar de último minuto. O, por ejemplo, cuando uno sale y entonces no alcanza a regresar a la casa y ya le da mucha hambre y entonces le toca almorzar por fuera, seguramente no va a ser el almuerzo más delicioso ni más nutritivo y uno igual gasta un montón de plata porque, amigos, sí está todo muy caro y al final no dice perdí plata en esto y realmente no pude quedármelo para ahorrar sabiendo que lo pude planear. Veamos este ejemplo numérico, amigos. Hacer el almuerzo en nuestra casa nos puede costar en promedio 12 mil pesos por comida, incluyendo pues la energía, digamos, y los ingredientes utilizados. Pero sin una planificación adecuada, cuando no alcanzamos a preparar nuestro almuerzo por la falta de organización o porque salimos y no alcanzamos, etc., terminamos comprando un almuerzo, pongámosle bajito, a 25 mil pesos por fuera. Y eso. Ahora, el costo adicional por almuerzo, es decir, los 25 mil pesos, si le restamos los 12 mil pesos que nos hubiera costado hacer el almuerzo en nuestra casa, nos da una diferencia de 13 mil pesos. Este es el costo adicional por almuerzo. Y si esto ocurre tres veces por semana, el costo adicional semanal es, si multiplicamos estos 13 mil por tres, nos da 39 mil pesos colombianos, y si eso lo hacemos anual, entonces nos daría un total de 2 millones 28 mil pesos. Dos millones de pesos aproximadamente que podríamos utilizar, por ejemplo, en abonar a una deuda o cumplir alguno de nuestros objetivos financieros, como hacer nuestra primera inversión. Ahora, no estoy diciendo que nunca almuercen por fuera, no me malentiendan, pero esto es simplemente un ejemplo de que la planificación con anterioridad nos va a ahorrar mucho dinero. Y miren que acá no estamos sacrificando nuestra calidad de vida. Número dos, ahorrar realmente en lo sustancial. Hay muchas personas que hablamos sobre finanzas personales y que utilizamos este ejemplo y es, oiga, por favor, no se tome el tinto por fuera, sino ahorralo para su cuota inicial de su casa. Y uno dice, pero es que como no me puedo tomar un tinto, me siento profundamente triste y miserable porque eso es lo que alegra mis días. Y aquí, amigos, no se preocupen, no vamos a sacrificar el café que nos da la gasolina, sobre todo a este país como es Colombia, sino que empecemos a hacer una lista de las cosas en las que gastamos y ojalá pudiéramos hacer esa lista de manera mensual. Aquí, por ejemplo, ustedes están viendo un cuadrito de ejemplo en donde ustedes podrían colocar, por ejemplo, cuánto gastan de arriendo o de hipoteca, cuánto se van a gastar tal vez en las salidas con sus amigos o a comer, de pronto también en el transporte, en las compras que hagan o incluso también en los servicios. Así como en un plan de televisión. Ahora la tarea es analizar ese cuadro que acabamos de hacer y revisar cuáles son los gastos más sustanciales. Usualmente podrían ser, por ejemplo, no sé, el plan de televisión junto con el arriendo o podría ser el arriendo con la hipoteca si ustedes hacen las dos cosas. Ahí hay que entrar a revisar es en esas cifras que son más grandes cómo puedo entrar a ahorrar. Y usualmente hay una distribución que explica Vilfredo Pareto, quien fue el economista autor de la ley de Pareto, también conocida como la ley 80-20. Él estaba estudiando en 1836 cómo se distribuía la riqueza en Italia y se dio cuenta que el 20% de las personas tenían el 80% de la riqueza del país. Y a partir de ahí se empezaron a desarrollar una serie de teorías que efectivamente comprueban que usualmente esta ley se cumple el 80-20. Y acá si ustedes ven en el cuadro seguramente van a identificar que ustedes gastan, sí, en una totalidad de cosas, pero el 80% seguro va a representar unos gastos más fuertes y es ahí en donde tenemos que entrar a reducir para ahorrar. ¿Qué pasa? ¿Que uno empieza a sacrificarse y a darse látigo porque el cafecito que me tomo una vez a la semana o dos veces a la semana lo tengo que cortar para ahorrar? No necesariamente. Más bien miremos, por ejemplo, cómo podemos ahorrar en los intereses de nuestro banco haciendo una compra de cartera o, ¿por qué no?, moviéndonos de manera temporal a un sitio en donde el arriendo no sea tan alto. Ahí es donde vamos a ver en sustancia el ahorro. Pero muy importante que no bajemos lo que gastamos, dejemos esto y sea para gastar en otra cosa, sino que efectivamente eso lo podamos pasar a otro instrumento que nos permita ahorrar y sentir que realmente estamos teniendo este hábito. Supongamos que tienes un plan de televisión por cable, supongamos, porque no sé quién ahora, hay muchas personas que aún lo tienen, por 120 mil pesos al mes con muchísimos canales, pero que seguramente no vas a ver todos esos canales, por lo que te pasas a una alternativa de suscripción a plataformas de streaming y decides cancelar tu plan de televisión por cable y optas por dos plataformas de streaming que te cuestan 50 mil pesos al mes o incluso podrías tener solo una. Pero hagámoslo con este ejemplo. El ahorro mensual sería de 120 mil menos 50 mil pesos, 70 mil pesos de ahorro mensual. Esto quiere decir que si hacemos el cálculo anual, en realidad te estarás ahorrando 840 mil pesos. Siguiendo con el ejemplo del ahorro en lo sustancial, supongamos que uno de tus gastos favoritos es salir al cine una vez al mes, que te cuesta 20 mil pesitos por salida. El gasto anual de esto sería 240 mil pesos. Ahora, si cambias tu plan de televisión por suscripción y ahorras 840 mil pesos al año, puedes seguir disfrutando de tu salida mensual al cine por 240 mil pesos al año y aún así vas a ahorrar un monto significativo. Este es tan solo un ejemplo que demuestra que ahorrando en lo realmente sustancial va a hacer que tú te embolsilles más dinero en ese rubro del ahorro que sacrificar los pequeños placeres de la vida como ir una vez al cine o tomarte tu cafecito semanal. Así que empieza a hacer esta evaluación detallada de tus gastos y mira sustancialmente en cuál podrías ahorrar más. Por ejemplo, en el arriendo, en la hipoteca, en algún servicio de seguro o en algo que sea un gasto grandote. Ahí disminuye un poco y va a ser mucho más rentable para ti que sacrificar esas cositas que al final nos alegran la vida. Número 3. Aunque suene paradójico, obligarse a ahorrar. Dan Ariely, a quien he estado estudiando mucho durante los últimos meses, es un economista reconocido en el campo de la economía del comportamiento e hizo un experimento bien interesante en donde dividió a sus estudiantes en el MIT en tres grupos para saber cómo se comportaba. El experimento consistía en decirle al primer grupo de estudiantes que para las entregas de los trabajos ellos podían decidir cuándo quisieran entregar los trabajos sin necesidad de que fuera en una semana o en la otra sino que ellos mismos decidieran la fecha. El segundo grupo de estudiantes sí tenía como entrega el final del semestre. O sea, ahí es donde tenían que entregar todos los trabajos y esto no iba a hacer diferencia en la nota. Y el tercer grupo de estudiantes tenían unas fechas bien definidas y unos estándares muy rigurosos para la calificación. Semana 1 iban a entregar a esto, semana 2 las personas decían ah, pero ¿por qué es un profesor tan poco flexible? No, así es, manera dictatorial. Finalmente Dan Ariely se dio cuenta que las personas que tenían los mejores resultados eran, adivinen, las del grupo número 3 en donde ya había una obligación preestablecida porque al final todos los demás estudiantes dejaron las entregas para el final y realmente entregaron una calidad de trabajos que dejaban mucho que desear. Asimismo tenemos que buscar alguna herramienta para obligarnos a ahorrar. Existe una plataforma, lamentablemente aún no en Latinoamérica pero se llama Stickit en donde tú puedes colocar cuál es tu objetivo de ahorro comprometerte con un monto mensual y mucho ojo, si no lo cumples pueden pasar a dos cosas. Lo primero es que se lo dan aleatoriamente el monto que hayas ahorrado a una persona de la comunidad es decir, a un completo desconocido. Número 2, se puede ir a un amigo al que tú le vayas a colocar, digamos, como beneficiario si no sigues ahorrando y número 3, a una causa que no disfrutes o a un partido político que odies. Tú colocas aquí. Entonces yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la tauromaquia y si yo no cumplo mi meta de ahorro van a colocar ese dinero y lo van a dar a la tauromaquia. Entonces uno va a decir jamás voy a permitir que mi dinero de mi ahorro se vaya para allá y me voy a obligar a ahorrar. Esto fue desarrollado por profesores en Economía y Comportamiento y aparentemente ha funcionado muy bien porque tiene una comunidad bien grande. Yo espero que prontamente llegue a Latinoamérica en donde necesitamos obligarnos a ahorrar. El tip aquí es que descubras tu propio mecanismo para ahorrar de manera consistente sin sacrificar tu calidad de vida. Número 4, haz ingeniería a la inversa con tu ahorro. No, usualmente el cerebro no ahorra porque la cifra no le alcanza a caber a uno en la cabeza y es justo porque uno dice voy a ahorrar un millón de pesos y uno ve eso como imposible, de dónde no me sobra, estoy colgada con las cuotas. Pero si uno, por ejemplo, empezara a dividir esa meta en montos más pequeñitos, es más probable que semana a semana podamos realmente cumplir ese objetivo. Entonces, si en vez de decir voy a ahorrar un millón de pesos, digo voy a ahorrar 20 mil pesos a la semana y me comprometo con una tarea de la semana que me puede además emplear menos de una hora, seguramente yo voy a lograr ahorrar ese primer millón de pesos sin sacrificar mi calidad de vida. 20 mil pesos pueden ser una salida a comer, como lo vimos en el ejemplo anterior, vender una prenda de ropa que yo ya no utilizo o, por qué no, hacer el almuerzo en casa. Mejor dicho, ustedes sabrán a través de qué vía pueden ahorrar esos 20 mil pesos para lograr ese millón. Cuando lo dimos en tareas más pequeñas, es más probable que nuestro cerebro lo procese y de esta manera no nos parezca tan tedioso el tema de la hora. Y número cinco, seguirse educando financieramente, porque cuando uno aprende sobre temas de ahorro, de presupuesto, de cómo invertir su capital para realmente llegar con más dinero a final de mes, pues hace que nuestra calidad de vida incremente. Y esto solo se aprende cuando uno le dispone un tiempo específico por hora o por día a la semana para mejorar sus habilidades con relación al manejo del dinero. Y no les estoy diciendo que se estudien una especialización en finanzas o un MBA, sino básicamente que seleccionen un punto de dolor que tengan en su vida en este momento con relación a sus finanzas y le trabajen dos minutos al día. Un hábito, un micro hábito, mejor dicho, un hábito atómico chiquito para mejorar esa relación con el dinero. Por ejemplo, organizar todas las facturas de la semana, hacer la cuenta de cuánto me gasté el día anterior o, por ejemplo, programar qué es lo que voy a hacer mañana de almuerzo para que me acuerde descongelar la carne y no tenga que pedir un domicilio. Son esas cositas pequeñas que nos van a permitir movernos en función de nuestros objetivos y no en función de el afán. Y para seguirse educando financieramente, recuerden que este canal tiene más de 1.500 videos gratuitos. Hasta aquí este video. Si te gustó, no se te olvide dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Si te despides de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. Chao.